Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con los especiales de la semana de Miles Morales, ya que este viernes se estrena la película de Spider-Man, aclarados de Spider-Verse, pues estamos haciendo una serie de vídeos hablando sobre el personaje. Y hoy vengo a hablaros sobre los poderes de Miles Morales. Este personaje de aquí, que ya sabréis, que es otro Spider-Man diferente a Peter Parker, ya conocéis su historia, si no hay algún vídeo en el canal explicándolo. Y bueno, pues sus poderes, para quien no lo sepa, son muy parecidos a los que tiene Peter Parker. Tiene mucha agilidad, tiene mucha fuerza, aunque no tanta como la que tiene Peter, que también viene dado por la edad, y bueno, que no está tan entrenado como él, por la cantidad de años que lleva siendo de superhéroe. Es capaz de pegarse a las paredes, pero tiene dos poderes que son diferentes a los que tiene el Spider-Man clásico, a los que tiene Peter Parker. Y son la picadura venenosa y la capacidad de camuflaje. O sea, son dos poderes que solo tiene él. La picadura venenosa, que es este poder que estamos viendo que utiliza en esta ilustración, pues es capaz de, con sus manos, impactar y lanzar una especie de rayo que aturde a su oponente. Peter no tiene esto, ni mucho menos. Otro poder que también tiene los dos es el sentido arándido, perdón, que no lo he dicho. Pero con esta picadura venenosa puede aturdir a muchos villanos, a muchos personajes. Es muy potente, aunque quizá no es tan potente como para aturdir a un Thanos, para entendernos, pero sí a muchos villanos medianos, para entenderlos, ¿no? Y luego estaría la capacidad de camuflaje, que es capaz de, pues, camuflarse con el entorno, se vuelve prácticamente translúcido, aunque se puede medio ver, medio intuir, pero dijésemos que no puedes verlo, prácticamente, ¿no? En los cómics se medio ve, pero yo creo que se va a entender que en la realidad no lo verías. Así que esos son los poderes de Miles Morales. Agilidad superior, capacidad de pegarse a las paredes, superfuerza, sentidor ánido, el rayo venenoso y camuflaje. Pues, ¿qué os parece, chicos? ¿Os gustan los poderes de Miles? Seguro que lo habéis visto muchos en el videojuego de Spider-Man Miles Morales, o si no lo habréis visto en los cómics o en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, la película que fue antes de esta película que se estrena el viernes. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, dadme un like y suscribiros para seguir viéndome, que es gratis, y hasta la próxima, saludos ránidos. ¡Gracias!